Dímelo YouTube Quise tomar mi tiempo Espero que estén bien Quise tomar mi tiempo para decirles que se suscriban a mi canal de YouTube Yo soy un fanático de Godzilla puertorriqueño Yo voy a intentar hacer de todo Voy a intentar hacer de todo de Godzilla Voy a hacer movie reviews Voy a hacer Voy a hacer game plays en mi canal Voy a Voy a hacer un montón de cosas Y si ustedes no ven nada que les guste de mis videos Pues díganme ¿Tú crees que puedes hacer este tipo de videos? Y yo lo hago Y si tampoco no les gusta eso Pues sabes que vayanse para el carajo Pero gracias por suscribirse Gracias por todo el apoyo que he recibido Se los agradezco en el alma Y en verdad yo estoy agradecido Estoy bien agradecido Por todos los subscribers que tengo Por todos los likes que estoy recibiendo recientemente Y pues nada Espero que estén bien Y en verdad Si quieren suscribanse No es obligatorio Pero Tú sabes Me ayudaría mucho Así que Cuídense mi gente Dímelo YouTube Espero que estén bien Mi gente Hoy voy a hacer Un video Enseñando mis top 10 figuras De mi colección de Godzilla So Cogí 15 figuras Que a mi me encantan mucho Y este Voy a hacer Voy a hacer un ranking Básicamente Voy a ponerle un rango Yo Yo No voy a decir Cuál es la más que me gusta Cuál es la menos que me gusta Porque están Un montón de figuras de Godzilla Pero estas son las Las 10 Más que me gustan Vamos a empezar Vamos a empezar Con Me cago Si La de De Pantalla América Esta figura Yo la conseguí en Navidad Para el 2019 Y Me gusta Tiene mejor pintura Que la de Six Monsters Porque la de Six Monsters La pintura es fatal Si Yo he visto la figura En persona Esa figura No se ve Un poco Que digamos Pero esto Se ve bien Aunque no tenga Tanta articulación Como Este El de El de Six Monsters Pero Este Especimiento Este Siente Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Próxima figura Tenemos A Meca Oscilla 2021 Este Proton Screen De Playmates Esta figura Me encanta Y lo único Que no me gusta Es que Las patas Están bien Sueltas Nada Vamos a prender Después Las patas Están bien Sueltas Como pueden ver Bien Sueltas Agá Aquí Se mueven En el nano Y para pararse Es un poco Difícil Pero Me gusta El color Que tiene Me gusta El Plata El plateado Oscuro Que tiene Me gusta Las espinas Rojas Que son Transparentes Translucidas Pueden Pueden ver También También Pues si Esta es Número 9 Ahora vamos Para Número 8 Tengo a King Scissors De Bandai América La primera Versión Que salió No es El Wii Que salió Wii En el 2014 Y Dejame decirte Yo monta figura Es Una de las mejores figuras De King Scissors Que se puede conseguir En el Morker Ahora mismo Una de las mejores figuras De King Scissors Que puedes conseguir Si es que se puede encontrar En el X Pero se expresó Otra cosa Y Esto es Una de las ocasiones Donde Bandai América Hace mejor Que Bandai Y Pues nada King Scissors Tiene por Articulación Podemos ver Esto Hola La espalda Y la espalda Es una buena figura De King Scissors A mi me gusta Me gusta bastante Esta es Número 8 Número 7 Vamos para el Godzilla 1968 De Bandai Creations Esta figura Me encanta Una de mis fuertes figuras Es mi segunda figura De Godzilla Que yo tuve Este es el Reissue Como pueden ver Porque La boca Es color Más como un color Rosita Brown En vez De ser Rosado Que parece chicle Como en la primera versión Todo digo Y este Nada Tiene una articulación Se mueven Y las colas Las colas Se mueven Pero si Este es Número Número 7 ¿Verdad? No Número 6 Perdóname Este es Número 6 Ahora vamos Ver Dame un break Ahora vamos para Número 6 Que es El Bandai Creations De Godzilla 2000 Esta figura Fue mi primera figura De Godzilla Y sigo totalmente Enamorada De ella Es para mi Una de las mejores Figuras que hay De Godzilla Ahora pongo Acento Bien Pero Este Me gusta Mucho Esta figura Porque no me gusta Mucho Esta pata No me gusta La posición De esa pata Pero No podemos Hacer más Nada Y nada Me gusta El detalle Que tiene Me gusta Las espinas No es tan brutal Como el de Bandai El de Bandai Japan El de Japón No es tan bueno Que el de Japón Pero Esta es la figura De Godzilla 2000 Esta es la sexta Mi sexta favorita Vamos para la quinta Para la quinta Tenemos El Bandai Creations Godzilla 2014 Déjame decirte Que yo Consigo Esta figura Mejor Que la Sitch Monsters Si Yo dije Eso Digo No mejor Yo solamente Quiero Prefiero Esta figura Más Que la Sitch Monsters Y Llega A tener Speedfire De Sitch Monsters Eso deja Mucho Que decir Esta figura Es Otra ocasión Más Donde Bandai América Hizo mejor Que Bandai Japan Porque El Bandai Japan De Este De esta Versión De Godzilla Es una Porquería Pero esta Figura Es Viggen Brudal Tiene Circulaciones Pero no me gusta Moverlo Porque es que No se ve Viggen Cuando la mueve No se ve En esa Posición No puede Tenerlo Así Porque Se ve Bien Extraño Y Pues Pues Esta en Número 5 Ahora vamos Para lo bueno Que cojones Ahora vamos Para lo bueno Ahora esta va a ser La única NECA El único NECA Que tengo Tengo un montón De NECAs Pero Esta NECA Básicamente Va a ser El Unión De esta Lista Porque Yo lo considero Como que El mejor La mejor Figura De NECA De Godzilla Que yo he Conseguido Y es El 1962 Godzilla De King Kong Contra Godzilla Esta figura Me encanta Es una de las mejores Figuras Que hay De NECA Si no la mejor Figura Y pues nada Esta es Número 4 Este Si te gusta El King Gojin Te recomiendo Que la consiga Pero aunque Ya esto es difícil De conseguir Pero bueno Por un buen Precio Porque Ya NECA No está Haciendo Figuras De Godzilla Este Esta es La figura Del Número 4 Vamos para Número 3 A ver es que Vamos para Lo bueno Número 3 Tenemos A Godzilla 2004 De A De 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 Yo creo Cuando conseguí Esta figura Por el primer Aver Yo estaba Como que Ya sea La madre Que goceado So awesome Man You know What I'm saying Este Es Básicamente Mi tercera Favorita Figura De goce Que tengo Mi colección Y este Nada Esto es Una buena Figura Lo único Que no me gusta Es que Se le sale En las Las partes Fácil Como esto Mira Yo Niñice Fuerza Espérate Ok Ya Yo lo Vamos para Número 2 Esta fue Esta fue Difícil Ok Esta Esta figura Estaba contra La que es Número 1 Ahora Porque es que Me encantan Estas dos Figuras Demasiado Me encantan Pero Uno Es mi Favorito Diseño Uno Es mi Juego Diseño De Godzilla Y el Otro Es Básicamente Una Buena Figura Como tal Perdón Eso fue Mi hermano Y pues Esa figura Es el Godzilla 1989 Esta figura Me encanta Me encanta Mucho Es para Mí Una Mejor Figura Que La Six One Shorts Ha Hecho Y Este Nada Este Una Buena Figura Tiene Una Anticulación En la Cola Lo Que No Me gusta Es que La Boca No Se Puede Cerrar Bien Personas No Olvida De Eso Ponen Una Buena Posición La Boca Y Ya Podría Bien Para Número Uno A La Morte Sabe Cuál La Número Uno Y Es El S.H.Montshorts Godzilla 1900 No Godzilla 2019 Es mi Booster Version De S.H.Montshorts Esta Figura No la Puedo Insultar Estoy Totalmente Enamorado De Esta Figura Es Básicamente La Figura De Mi Colección Más Cara Pero Pues Llego La Articulación Que Casi Nada No quiere Cerrarse Casi Nada Pero Pues Esta Es mi Número Uno Espero Que Les Me Gusto Este Video Like Suscribanse Y Pues Nada Los veo Después Códense Mi Ente